Tengo para el chasco, vos vas a perder, en serio vas a caer al charco Te juro por mi vida que esta de la pata te duele más que la piña que te dio el asco Tos una puta en serio, no tenés criterio, te vas pa'l cementerio Se me entonan las ideas, me di cuenta que en este momento Estás más duro que un cemento ¿Qué te está pasando? ¿Quién alaste la nariz? El pelito negro parece un pachigo en la cajita re feliz No importa, estoy rapeando bueno, te veo sonriente ¿Qué onda con esos dientes? ¿Qué importa lo que estoy diciendo? Tengo más estilo y por eso estoy sonriendo ¿Puedo hacerlo bien? ¿Qué onda Harry Potter? Corre a Don Mundo que te yo gano con primento ¡Cambio! Yo lo rapeo sobre el mismo tz Que hablaba de la pilla de dasco ¿Qué onda? ¿No tenés para pegarme vos? Lo rapeo sobre el mismo tz Tranquilo, voy, improvisalo Oh, caralos, como lo hace el rap improvisado Dado, el momento y circunstancia adecuado Pa' que sepa que te dejo el culo reviolado Solo tú represento Ey, dalo más aquí con un buen argumento Imagínate, me va a todo desempeño Pa' que te va a atacar con sueño Esto es lo peor de esto Que me acomodo a Momo como el lobo hecho del golomodo Pa' secuestrar a tu cafeísmita Por rapeando, sos una señorita Chitro, tirrita Por rapeando con el hueco con la secta de mi vida 40 Dale Hardcore del sur Dale ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros improvisamos Vale, mandamos, así es como a Hong Kong Rap en cultura Progresamos, que decís que no te alcanzó el golpe Primero antes conmigo, parate de ritmo y después hablamos Te voy a enseñar a rapear, dicen que en sur es hardcore Son hardcore, todo por gritar Dicen que en fisura, igual que no te exijan En sur no son fisuras, bienvenido, esto es manija ¿Sabe lo que pasa? Que vengo tirando Te gano y de vuelta te va muy triste Pasa que la última vez que te cruces la pina Del batante ronculo y de como a vos pareciste A vos te gané la delina Así que no te vengas a hacer acá el super rapero Y que sentás adrenalina Porque sabemos todos que los de sur se fiestan con tu mina Le mandan por el norte con carguina G, 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 G G, hardcore del sur Nunca te lo olvides, pibe Puede ser que en poca se vio la tabuela Lo que se está tomando son la ceniza de ella Vos no vas a hablar, te meto en la botella Pero el mensaje son las estrellas Esa que nos representamos Te ganamos de rima y después hablamos Pero no critiques si es que te ganamos Típico, acusa la culpa pa'l jurado Dice que me ganó en Adelina Pero los justificatorios fueron mi rima Porque aunque lo rapie con calma Me ganaste según el jurado El dolor en tu alma Lo siento por siempre, la gente sabe Cómo lo rimamos, tenemos la clave Si tu corazón es un candado Está tallado por las alaguas Y tenemos la llave Zona Azul Zona Azul, perro Zona Azul Zona Azul Y todas las uniones Y todas las uniones Les presento a Zona Azul con Flow Ustedes la saco con Pokémon Go Imaginate yo la coto Poco Pokémon Go Agarra a mi choto No pasa nada con un pida Si tranquilo lo intercalo Yo tranquilo con el rap Yo juego Yo juego Pokémon Go Solo chamater porque siempre tendré La llama de la cola prendida a fuego Aquí revuelvo yo la rima Tranquilo, te entrebaja tu autoestima Porque represento a Zona Guatacru Pa' que el tocar con tu rey ¡Vamos a reemplazar el sur! ¡Adiós! A vos te mato El improvisado Juego al Pokémon Encuentro un erno Y la recontra Recontra No importa La rima a vos te mata Puedo hacerlo muy tranquilo Y el arroz tistado Te fui a otro lado Yo soy el mejor Y vos nadando en otros lagos Vos no sabés hacerlo En serio A vos te mato Lo hago con detalle Que no te pego yo la piña No hubiese dicho lo mismo en la calle Y te fuiste por una puta Te mato Vos sos un gorrudo Y acá encontré a un charma tan cornudo Sos un puta Enca adulta Estrangulo A vos te mato y te detesto Que fumás lo resto Yo estoy en una autoncia Fumándome los rentos De tu familia muerto ¡Cambio! ¡Cuarenta! ¡Manos arriba ya! ¡Manos arriba ya! ¡Cuarenta! ¡Esto es hardcore del sur! ¡Vos sos Pokémon Go! ¡Sos un higri! ¡Un cachetazo! ¡Las instrumentales! ¡Esto habla! ¡Creditándome! ¡Porque no tienen fe! ¡Sus amistad! ¡Y todos son reciclables! ¡Esto! ¡Son los mejores dobles de sable! ¡Cuando le pegan con el estilo! ¡Son los que mejor que no hablen! ¡Cable con filo! ¡Ey! ¡El micrófono es inalámbrico! ¡No vengan a criticar! ¡Porque están cuadripléjicos! ¡Cuando la contra le pega al ángulo! ¡Aunque no vengan a querer salvar este público! ¡Esto! ¡Es único! ¡Aunque no escuchan! ¡Vos quieren representar! ¡Pero no hay lucha! ¡Habla que me ganó! ¡Era de lina! ¡Mi rima me arrepala! ¡No me bajo! ¡Con esta rima! ¡Cambio! ¡Gi! 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 Ok, 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 ok! Escucha, Karul! Escucha, Karul! Escucha, ey! ¿Sabes lo que pasa? La cosa está resuelta Te vas a ir con esta rima En tu gente bien fuerte Ellos la mocharon La cosa era entre nosotros dos Nos tuviste los huevos Pa' crear una respuesta Así es que Gary no discuta Porque sabemos que tu viejo La burla y el chuta ¿Sabes lo que pasa? Que nos repercuta Es un escargo El orden puro Puro hijo de puta Amor te cabe Amor te cabe Por eso mi rima Amor te arruina Te hablo del contenido De Adelina Porque sabemos que estás Caminando En un campo de lina Esa te cambió Por eso seguro que vengo Y voy a pleno Con la puerta que tire Te gané Amor, amor y amor También Por eso ahora Ato a hacer relleno Tiempo Te gané mi compañero Aplausos Aplausos De un gato De un gato Ok Decisiones jurados En 3 2 1 Pasado ¡Suscríbete!